estimados buenas tardes soy maxi en este caso quería mostrarles lo que es un transformador de aislación y ahora les explico cómo funciona este caso es un transformador que tiene varios secundarios porque es algo especial pero un transformador de aislación suele tener dos cables de entrada y dos cables de salida y tiene el mismo voltaje de entrada igual que el mismo de salida o sea que transforma en mi caso 220 volt a 220 volt y uno dice qué sentido tiene eso les explico el sentido y les puede salvar la vida y por qué lo utilizo si observamos en la calle cuando tenemos un cable eléctrico que viene por los postes este cable entra a nuestra casa a través de nuestro contador o medidor eléctrico y tiene un cable a tierra de acuerdo de aquí este poste también tiene un cable a tierra a nosotros nos entran dos hilos pero uno le llaman fase o vivo y a otro le llaman neutro pero el neutro ese no es que no tiene tensión y que el fase la tiene en realidad los dos se requieren para funcionar pero pues el inconveniente volvamos a esto nosotros como personas tenemos una resistencia interna por nuestro cuerpo circula de acuerdo o sea que si por nuestras manos entre 220 volt fase toda la corriente va a ser por nuestro cuerpo y recuerden que 220 volt o 110 depende el país donde estén suele ser mortal es peligroso de acuerdo porque nuestra tierra es la misma que los 220 volts o 110 que tenemos en la calle pero recuerden algo recuerden la simbología del transformador con el sencillo lo que hacía recuerden que era una bobina un núcleo de hierro en este caso eso es ferrita esto estoy hierro y otra bobina esto recuérdenlo porque esto les puede salvar la vida y por favor háganlo no 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 traten de ahorrarse en este tipo de cosas estos transformadores de aislación acá lo ven físicamente no hay contacto entre esta bobina y esta bobina no hay contacto al menos que el transformador tenga un defecto y un cable se junte pero no es el caso saquemos el hierro para que no nos confunda acá hay una bobina les pide un campo magnético atraído por la otra las dos tienen el mismo tamaño el campo magnético coincide entonces acá entran 220 volt y acá salen 220 volt o 110 bien pero qué sucede acá está la tierra y acá está la fase o puede estar al revés da igual y acá dónde está la tierra no está entonces no tenemos referencia de tierra entonces si yo una persona tocó este cable no sucede nada yo estoy conectado a tierra de acuerdo pero la tierra que estoy conectado yo es la de la calle es la de afuera es la del poste de luz está de acuerdo el poste de luz con su transformador acá hay una tierra conectada acá pero no está conectada conmigo está conectada a través del aire no hay nada bien ahora tocó el otro cable sin querer tocó este tampoco sucede nada o sea digamos que pierdo la referencia de tierra y yo paso a estar aislado como este transformador lógicamente y tocó con una mano este con la otra mano el otro lógicamente me va a dar un calabrazo de novela terrible pero no es la idea es siempre recuerden cuando hacen mediciones una mano va en el aire y la otra mide siempre siempre es así de acuerdo toman el toman el multímetro el tester lo que sea tienen que medir estos terminales como les enseñe antes colocan un terminal si quieren con la mano si quieren con la mano y el otro aislado ven que no estoy tocando lo ponga adentro yo estoy tocando uno solo yo al tener un tráfico de aislación por más que acá haya 220 volt 300 o 500 mil no me va a pasar nada porque estoy aislado no estoy con referencia de tierra por eso siempre en lo posible cuando monte en su taller o empiezan a trabajar con tratando de reparar algún aparato algún trasto o algo traten de comprar un transformador de aislación si bien no hace nada no cambia nada y va a funcionar todo igual esto les puede salvar la vida porque sin querer tocan un cable con la mano y justo es la fase y no tenéis la acción pueden correr riesgo de vida normalmente en las casas modernas tienen que haber disyuntor un disyuntor o interruptor diferencial que puede salvarles la vida pero no podemos fiarnos de eso ni confiarnos al 100% utilicemos siempre siempre aislación en lo posible utilicen guantes en las manos para aislarse y también siempre midan con precaución con la atención de la fuerza motriz de la calle no es divertido en mucha gente que ha muerto ha muerto gente conocida o sea tengan mucho cuidado de acuerdo otra cosa que puede utilizar siempre no digo para tener miedo sino tener precaución son pinzas como ésta y también son económicas colocan una aquí otra aquí por ejemplo y tienen que medir esto fíjense estoy aislado yo tomo aquí puedo poner esta acá o ponerlo el terminal directo no habría problema utilizar este por ejemplo entonces yo ahí no estoy tocando ninguno y el multímetro o el tester me va a marcar cuánta tensión hay recuerden siempre hay que estar aislados siempre que tener precaución es lo más importante su seguridad porque sus manos sus ojos y su vida no tienen repuesto no es un diodo un transitor que cambiamos y colocamos otro no esto no es para nada divertido o sea tengan mucho cuidado o sea averigüen si van a montarse un taller si tienen intenciones de montar un taller o verificar de compro en transformador de aislación porque eso les puede salvar la vida en otro tutorial es explicar cómo hacer uno casero como como fabricarlo y demás pero no tiene demasiada complicación y comprar un gabinete para ponerlo es mucho más simple que vaya en alguna tienda electrónica o en un comercio como ebay amazon en mercado libre donde fuere colocan transformador de aislación de 220 bolas 220 bolos 110 110 dependen donde estén y listo fíjense que sea mayor a 500 bola amperes o un transformador dentro todo un poco grande algún digamos transformador que tenga suficiente potencia para cuando enchufe en algo no no quemen el transformador les o no les funcione está pero verifiquen siempre de poder comprar un transformador que tenga 220 220 en que tengan una potencia considerada como siempre les digo recuerden que sus manos sus ojos su vida no tienen repuesto cuídense hay unos guantes específicos para electrónica que son de aislación después les va a mostrar unos guantes como son que cuando trabajen con un aparato y lo desarmen verifiquen lo con esos guantes puestos por más que no estén conectados por ejemplo miren esto en este caso es una pequeña fuente alimentación que en este caso tiene condensadores tiene varios pero fíjense que dice 25 volt 25 volt o en este caso es una fuente de un amplificador no va a suceder nada si yo tocara aquí no va a pasar nada pero en una fuente de las pequeñas como mostré antes a ver estas estas por ejemplo suele tener un gran condensador por dentro y si por más que esté desenchufada ese condensador puede tener energía y les puede dar corriente por eso trabajen siempre con los guantes ya me van a ver a mí cuando estoy ayudándoles a reparar porque les voy a enseñar a reparar fuentes y demás van a ver que tengo siempre las manos cubiertas con guantes eso es por precaución para tener cuidado de no morir electrocutado así que por favor síganme el consejo y cómprense un pequeño tráfico de aislación simplemente lo colocan en internet colocan transformador de aislación compren alguno del más grande que puedan pagar porque cuanto más grande es más potencia tiene y mejores cosas pueden contar a él muchas gracias les agradezco por estar ahí y escuchar cualquier consulta que tengan alguna sugerencia déjenme los comentarios y les agradecería mucho por un like muchísimas gracias